Ahora traqueamos a los famosos. Llegó el GPS de los famosos en el despelote. Así, aquí estamos en el GPS de los famosos, donde traqueamos a los famosos en el despelote de Reggaeton 94. Es momento de llamar ahora mismo al 622-9470, libre de cargos, 1-866-622-9470, para que nos diga dónde fue que viste un famoso en estos días. Así que rompe a llamar. Ha pasado un weekend de mucha acción, de mucho party, conciertos y toda la cosa. Prometimos que no íbamos a mencionar la palabra echa aquí en el despelote. No la voy a mencionar. Por lo menos yo, yo no sé si Bill le quiere mencionar la palabra. Yo no la voy a mencionar. La gente está harta de que la mencionemos por radio. Así que hoy yo prometí, por lo menos hoy, no es que nunca se va a mencionar. Es que hoy yo prometí que no iba a mencionar la palabra echa completamente. Así que, pero para esto hay que decirlo, por lo menos. Vieron a Ronder Fiero, a el faccionista de Univision, el concierto de Cha. Ajá. La vieron por ahí. Digo, lo vieron por ahí, perdón. Lo vieron, claro. Lo vieron por ahí y lo sacaron de la silla, aparentemente que él estaba sentado porque esa no era la silla que él le tocó. Entonces, aparentemente se molestó un poquito porque todo el concierto lo vio de pie. ¿De vera? ¿Lo vio parado? Lo vio parado. Lo vio parado. Así que... En el área VIP. Sí, no se pongan a vacilarse a Ronder Fiero a por Twitter. Ahora de que ya lo van a sacar de la silla. Quiere decir que tienen un boleto bien atrás, parece, en la arena. Aparentemente, aparentemente. Tú sabes que eso es la de Univision y eso era un concierto de SBS Entertainment. O sea que la guerrilla continúa en Estados Unidos, de SBS con Univision. Lo dejaron atrás. Atrás. Así que ahí estaba Ronder Figueroa viendo el concierto de pie. El concierto de Cha. Triste. Eso es lo que hay. Óyeme, llama para acá para el pelote. Ahora mismo 6, 2, 2, 2, 4, 70. Tenemos el cuadro lleno. Dinos dónde ha visto un famoso este fin de semana. Por ejemplo, Neil Meade en Twitter me pone que vio ayer a Peter Hans en... ¿A Peter Hans? A Peter Hans. Sí, porque es como Harry Potter. Ok. A Peter Hans lo vieron en el Oktoberfest en Casa Bavaria, Morovis. Pero que no estaba con... con Jaime. Ah, los superhéroes no estaban juntos. No, no estaba con Jaime. ¿No será que están teniendo aventuras por separado? Parece que sí. Parece que Batman hizo su película en el 89 solo. Sí, sí, sí. No será que yo creo que están en solistas ahora. Ok, ok. Puede ser que estén solistas ahora. Ok, están diciendo, espérate, en el GIF ya nos están quemando muchas mohangers por separado. Es porque ellos son como Chino y Nacho, pero ahora están separados entonces. Es como Chino y Nacho, ¿vieron? Es clase de comparación. Sí, sí. Billy fue el que... Oye, Batman y Robin son a mejor, ¿oíste? Sí, de hecho... Jaime, Jaime, Billy fue el que dijo que Peter y tú son como Chino y Nacho. Sí, no. Y hoy en Idol Puerto Rico, allí en Ayazarte de Cagua, yo quiero que alguien se lleve un cartelón que diga, Jaime, ¿dónde está Peter? Escrito así. Ellos trabajan en parejas. Es como los luchadores, como los invaders. Como Chino y Nacho, qué clase de... Ay, me mataste, digo, Chino y Nacho, papá. Ellos son como Servando y Florentino. Sí. Ah, Billy, ¿no? Jaime, no fui yo, fue Rocky. Ellos son como Límite 21 cuando se fue Javier. Sí, eran dos. Al frente. Vámonos con Ariel de Huacao. Ariel, buenos días. En el GPS de los famosos, qué famoso viste por ahí, cuéntanos. Buenos días. Espérate, vamos a darle aquí. Ariel en Huacao. Ariel, buenos días, Ariel. Sí, Javier de Huacao, Javier. Javier, Javier de Huacao. Adelante, Javier. Sí, a Yomo, vi a Yomo hace como dos semanas en el Ignacio de Huacao. Sí, ese es el Yomo Report. El Yomo Report. Oye, me dijeron que vieron a Arango en Costco. Entonces, la cuestión es que me enviaron la foto. Él está en una posición del adverso, ¿sabes? Él está como que recostado del carrito así de... Mientras conduce el carrito de compra. Lo empujaba, pero inclinado hacia el frente. Ajá, míralo aquí, míralo aquí. Déjame, muéstramelo. Móstrame la foto ahí. Ese es Arango en Costco. ¿Puedes ampliarlo un poquito? O sea, se puede ampliar. Es que no, aquí no amplía un poquito. Es que no amplía, pero... Ahí... Está echando el cuerpo hacia el frente y levanta un poquito la parte de atrás del cuerpo. Y está bien solo el pobre Arango, bendito. Bien solo en la vida. A lo mejor ya está, ya hubo todo el golpe, ya está en reconstrucción. Exactamente, pero ahí lo vieron y le voy a dar un retweet gracias a Rick underscore 3 en el Twitter. Que nos envió la... Todo el mundo tiene derecho a reconstruir su pasado. Eso hace. Así que todo, eso se queda atrás. A María Billy, por favor. Oye, ya ando... Oye, Billy, bully, 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 bully. Bulería, bulería. El pasado. Primero dijo que... El pasado se queda atrás. De Peter Hans y... Y Jaime eran Chino y Nacho. Y ahora... Incre... Bulería, bulería. Billy, Billy, estás... Bully, bullyador. Bullyador. Bullyador, efectivamente. Vieron a Barea y a Zuleika en el Greenhouse, en Condado. Ya tú sabes. Están bien allí, al stexito. Siguen por ahí, ya tú sabes. Sí, no. Este... Vamos a ver quién trae por acá. Rosa en Tualta. Rosa, buenos días, Rosa. Buenos días. Buenos días, Rosita. Buenos días, Daddy Yankee, que estaba en esta la emergencia con su nena. Ay, bendito. En el final del niño. Esperemos que esté todo bien, claro que sí. Vámonos con Javier en Canavana. Javier, buenos días, Javier. Sí, buenos días. Me encontré a Frankie Yee en Forever Teleban. Yo andaba con mi esposa. Y me encontré medio poesiedadito ahí con la doñita. ¡Eh! Eso es el amor. Eso es el amor, ¿eh? Ya tú sabes. Incluso le dijo a la muchacha fuera de la trama. Oye, mi amor, tú sabes dónde está la... Como el doctor Macalex. Tú sabes dónde está la blusita. Las blusitas que tengan como que un print así que diga... Forever 21. Lo sabes. O sea, le habló con el personaje de Dr. Macalex. Sí, 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 sí. Incluso el de... Yo creo que le enamoró a Elga con la voz del personaje de Dr. Macalex. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, porque le he dicho un poema o algo así con la voz de Dr. Macalex. ¿Tú crees que le he dicho? Me gustan tus ojitos. Tú sabes una cosa. A mí me gustan tus ojos. A tus ojitos. Aquellos ojos burros. De Mirada Serena. Algo a Frankie. Ya tú sabes. Mirayda de San Germán. Mirayda, buenos días, Mirayda. Buenos días. Mirada tuya. Sí, vi a Alnene Sánchez en el aeropuerto de Orlando. ¿Alnene de quién? Alnene Sánchez. Ah, al boxeador Alnene Sánchez. Alnene Sánchez en el aeropuerto de Orlando, ¿ok? Sí, y cuando llegamos a Ponce, estaba 7 que iba para Orlando. Ah, 7 iba para Orlando a cantar allá o iba. De vacaciones allá a ver a Mickey. Me imagino que iba a cantar porque iba al grupo completo. Ah, ok, ok. Oye, pero para la gente que dice que Walbert no tiene dinero, lo vieron en Disney. ¿Walbert? En la tienda Disney en plaza. Que no dice store, se llama Disney. Es Disney. Es comediante. Has progresado mucho. Bulería, bulería. Eres un bully, de verdad. Tú sí que eres un bully. Sí, porque en la tienda no dice Disney Store. En la de plaza dice Disney. Sí, sí, Disney. Lo vieron en Disney. José de Bayamón. José, buenos días, José. Buenos días, muchachos. Buenos días, José. Mira, vi al señor Factor Suerte en plaza. ¡Amarcano! ¡Amarcano! ¿Cómo ese hombre puede caminar? Bueno, él como sus dos pies. Saludos, me gustó muy rollo. ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! ¡Oh, no! Oye, hoy llega Ricardo Montanero, ¿verdad? No, 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 la semana que viene. Oye, pero la semana pasada, ¿verdad que volví a esta? No, no, pero era la semana que viene. ¿Y quién metió la pata entonces, Jaime? No, ninguna pata. ¿Y el final de los boletos, según Jaime? ¿En Ticket Center o en Ticket Pop? En Ticket Center. Hoy es el encuentro de Yolandita y Manoli y Topi en el escenario. ¿Cómo es? ¿Vas a verlo? ¿Qué es eso? ¿Vas a verlo? Hoy. Oye, los artistas invitados son Ana Isabel. Y Noelia Bastil del piso. Con las piernas abiertas. ¡Uh! Si quieres despeño, te put your hands in the air. Si quieres vacilar, put your hands in the air. Da chac De este pelo te da tu De este pelo te da triunfo